Así es, muchísimas gracias y muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, hace unos instantes ha ingresado un hombre de 29 años de edad, identificado como Marco Tulio Flores Flores, quien fue abatido a disparos por dos sujetos que se conducían supuestamente a bordo de una motocicleta en la colonia Iberia de esta capital, disparándole en cuatro ocasiones. Él trae dos disparos en la parte abdominal y también dos en su espalda. En este hecho, pues, él fue trasladado por conocidos hacia un centro asistencial de ese sector. Estamos hablando exactamente del Clipper de las Crucitas, pero debido a la magnitud de estas heridas, él fue trasladado de emergencia en la misma ambulancia del Clipper de las Crucitas hacia las emergencias del hospital Escuela. Y hasta el momento se desconoce el móvil del hecho, como también de los hechores, pero ya a esta hora de la noche también han llegado autoridades policiales para indagar qué fue lo que realmente sucedió en este ataque que ha recibido, pues, este ciudadano identificado como Marco Tulio Flores Flores. Nuestro contacto a esta hora de la noche junto a mi compañero Carlos Soriano. Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Gracias a Jocelyn Flores, quien está cubriendo a nuestro...